¡Ey! Hola, ya te extrañaba, mi nombre es Roberto Antonio, pero tú puedes llamarme mi dios todopoderoso e inigualable, Nero. Y si quieres ver contenidos como este, yo tengo una ovejita de Minecraft. Ovejita de Minecraft. ¿O este? Soy... Lo hiciste hace un momento, no seas... ¡Sube, sube, sube! ¡No puedo saltar! ¿Qué? ¡Ay, m... ¡No! Chavo, mi auto... No, güey. Está bien, amparcado. No te muevas. ¡Tui, tui! E incluso, un poco de este. Oh, um... No... Sin... No sé... Sinceramente no sé cómo llegó eso ahí. Así que... Bueno, omitámoslo. Y... Vagamos como que nunca nada pasó. ¡Ay! ¡Hijo!